Un grupo de vecinos y vecinas de Linares realizaron una denuncia formal por estafa en contra de quien figura a la cabeza del proyecto social Linares Ayuda a Linares. Los afectados aseguran que el hombre los contactaba a través del perfil en Facebook de la agrupación solidaria y les solicitaba dinero a cambio de gestionar la adjudicación de subsidios para la casa propia. Hasta el momento se habla de 36 millones de pesos aproximadamente los recaudados por el acusado. El tema de nosotros, como lo dijo usted, es bastante especial. Este tipo se aprovechó de que nos iba a ayudar con el sueño de la casa propia ya que es tan difícil en este momento. No somos prioridad para tener nuestra casa propia para el Estado. Nos dijo que nos iba a ayudar. Nosotros no conseguimos dinero en mi trabajo, lo que teníamos ahorrado y aparte de un caso muy especial de mi sobrina que tiene una enfermedad, está delicada de salud y nos facilitaron el dinero para ayudarnos. ¿Cuánto dinero le pasaron? Nosotros tenemos alrededor de 3 millones de pesos nos estafaron. ¿Se lo pasaron así sin ningún vale? Depósitos, vales. Hay personas que incluso presuntamente fueron estafadas cerca de 6 a 7 millones de pesos. Hay una persona que hizo 6.600.000 pesos. Y estamos en ese rango. Anoche aparecieron alrededor de 30, pero hoy día se sumaron otros pocos y van apareciendo de más en más. Hasta el momento, según informó la Policía de Investigaciones, habría 26 víctimas quienes pagaron entre 400.000 y 6 millones de pesos para que el acusado gestionara todo lo necesario para cumplir el sueño de la casa propia. Efectivamente, nosotros trabajamos hasta la hora de la noche, pusimos todos nuestros medios de exposición. Entendemos la molestia, sobre todo, de ustedes, porque revisando, revisé todas y cada una de sus declaraciones y me di cuenta de que no tan solo son ahorros que venían juntando desde un tiempo, sino que también involucraron los retiros de la AFP y todos los medios que tenían para el sueño de la casa propia. Esos antecedentes los pusimos efectivamente a disposición de la fiscal D'Agostini. Yo conversé personalmente con ella, el prefecto también en el transcurso de la noche, y ella nos solicitó a primera hora del día tener los antecedentes en su correo particular y me lo verificó recién, minutos antes de que empezáramos esta reunión en presencia de ustedes. Así que ella nos está revisando. Nosotros sugerimos la diligencia que usted también planteó aquí, más eso, la retención de los dineros, en caso de que tengan alguna cuenta, y la orden de detención. Pero al no ser un delito por fragancia, nosotros no podíamos actuar bajo esa facultad y se pidió la detención en base de los antecedentes, principalmente de las declaraciones de ustedes. La policía recopiló toda la información necesaria para poder determinar las responsabilidades y la veracidad de las acusaciones, ya que el hombre en cuestión tomó gran relevancia pública durante la pandemia al organizar los proyectos de ayuda a Linares, ayuda a Linares, hierbas buenas, ayuda a hierbas buenas, y Longaví, ayuda a Longaví, comunas en las cuales las autoridades públicas posaban junto a él, respaldando las iniciativas. No solamente ayer yo me reuní con las 25 personas afectadas, sino que inmediatamente quiero agradecer la voluntad de la Policía de Investigaciones, que no solamente comprendo con su deber institucional, sino siendo proactivo, puso a disposición toda la brigada de delitos económicos, ayer hasta a las altas horas de la noche. Todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones le tomaron declaración a más de 25 personas afectadas preliminarmente con más de 30 millones de pesos, sobre la base de vender este sueño de la casa propia, con un dinero que fue solicitado vía transferencia, notarialmente, o de manera pago en efectivo. Dicho lo anterior, entonces, nos reunimos con las 25 personas al menos, porque estas son las que preliminarmente se conocen. Nosotros vamos a presentar mañana una querida penal por estafa y otras defraudaciones contra la persona denunciada y contra los que resulten responsables, solicitándole evidentemente al Tribunal de Garantía de Nuestra Ciudad que establezca el proceso de investigación a través del Ministerio Público y que sea el Tribunal de Garantía que establezca las responsabilidades penales respecto de los eventos de autores, cómplices o encubridores. Pero además estamos solicitando como diligencia la detención de esta persona denunciada para que no se desplace fuera del territorio nacional, para que se pueda tener un control de los límites fronterizos y evitar efectivamente una escapada. Pero además solicitando una incautación de su domicilio, si hay especies, si hay dinero en efectivo, también diligenciar la apertura de eventuales cuentas corrientes, de bancos u otras asociadas para recuperar, en la medida de lo posible existiera parte de lo defraudado. La investigación tomará su curso con todos los antecedentes entregados al Ministerio Público, ya que aquí, más allá del dinero que se robó, fueron los sueños y esperanzas de familias humildes. Ya se dijo anteriormente, ya efectivamente durante la noche de ayer, se tomó conocimiento de un delito de estafa y de traducciones a particular, ya cuyo modo operando de esta persona era captar a esta gente, ofrecerles ayuda para la tramitación de viviendas o de mejores condiciones. Estas personas obviamente confiaron en el imputado y enchecaron dinero. Esto viene desde junio, por lo que sabemos hasta ahora. No obstante, ya que estas antecedentes ya se pusieron a disposición del Ministerio Público, por lo cual estamos efectuando todas las indagaciones que se estimen convenientes. Está toda la brigada especializada, la brigada delito económico de Linares, ya a disposición de este hecho para poder esclarecerlo lo antes posible. Gracias.